Un saludo a todos y todas las que nos acompañan una vez más en nuestro noticiero Barrio Adentro. El día de hoy estaremos en nuestro especial de Año Nuevo, donde contaremos las noticias más destacadas del 2015. Año en el que informamos desde diversos escenarios de resistencia, lo que nos permitió darle otro enfoque a la noticia. Vamos con los titulares del DIL. La movilización del 9 de abril demostró en el 2015 los anhelos de paz del pueblo colombiano. La Unidad de Procesos Populares vuelve a las calles acompañando el Día Internacional del Trabajo desde el sur. El encarcelamiento de líderes sociales y defensores de derechos humanos fue una constante en el pasado 2015, dejando a estos atropellos un sinnúmero de actos de solidaridad y apoyo por los prisioneros y prisioneras políticas. Hoy, en Gente de Barrio, estaremos en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, donde el Foro Socioambiental de la Media Luna Sur realiza recorridos territoriales. En nuestra nota agraria nos acercamos al importante acto de reconciliación que la insurgencia de las FAREP realizaron en Bojayá, Chocó, demostrando voluntad de paz por parte de este actor político y militar. En nuestros recomendados les mostraremos el tráiler del programa Voces de Barrio, que le dedicaremos a los 50 años de la siembra de Camilo Torres Restrepo. El 2015 fue un año de movilización y trabajo popular por la paz y la expresión del pueblo colombiano que quiere una solución al conflicto político, social y armado, que se expresó el 9 de abril, Día de las Víctimas y Día Declarado por el Movimiento Social Colombiano como Día de la Paz. A continuación veremos las intervenciones de los hombres y mujeres que quieren otra Colombia distinta, además de las multitudes que llenaron las calles de Bogotá para gritar paz con justicia social y Asamblea Nacional Constituyente ya. Bien, hoy estamos aquí como movimiento político y social para demostrar otra vez nuestro compromiso incaudicable con la paz de nuestro país. Hoy, 9 de abril del 2015, consideramos que va a ser una fecha histórica que va a pasar a los libros y a todos los elementos emblemáticos de nuestro país. Ya no por la historia cruenta de la guerra, sino por un día crucial en la construcción de lo que tanto anhelamos los colombianos y las colombianas, que es la paz. Es que estamos aquí batallando por la paz, por el cese al fuego bilateral, por el desescalamiento y porque haya garantías debido a proceso para 9.500 presos, prisioneros y prisioneras de guerra y víctimas de montajes judiciales en Colombia que hacen parte de este desescalamiento de la guerra en Colombia, pero también para exigir justicia social para la paz. Para el presidente Santos que entienda que paz es justicia social y eso no viene con el plan de desarrollo que está en debate en el Congreso de la República. Hoy Colombia en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Neiva, en Cali, en Bucaramanga le ha dicho a aquellos que se oponen a la paz que la paz no tiene reversa, que la paz llegó para quedarse y que Colombia esté en paz y que Colombia quiere la paz ya. El pueblo habló para decir que queremos y exigimos una asamblea nacional constituyente porque tenemos que construir un nuevo pacto social. Exigimos el apoyo al proceso de La Habana La unidad de procesos populares tampoco fue ajena a estas jornadas por la paz y la justicia social. El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se movilizó desde los barrios populares de Bogotá con diversos sectores que realizan trabajo popular con la intención de visibilizar las problemáticas del trabajo urbano y rural en el sur de la capital. Vemos importante dinamizar estos espacios e incentivarlos, visibilizarlos sobre todo ante toda la comunidad porque estamos en una sociedad en donde están las personas pensando en un individualismo que ni siquiera pueden celebrar su mismo día, que es el Día de los Trabajadores. Entonces nos parece importante trabajar con los trabajadores para que se construya y se transforme esta sociedad. Pues hay que decir que esta es una fecha importante en el mundial porque es reconocer la lucha histórica que tienen los trabajadores, pues en el mundo, ¿no? Trabajadores que hoy en día son flexibilizados, son precarizados. El colectivo Siembra se moviliza porque es un colectivo en el cual se encuentran estudiantes, profesores que se reconocen dentro de una clase, que reconocen las luchas y reconocen las vulneraciones, las violaciones que también se nos hacen a nosotros, ¿no? Venimos acá al barrio porque acá es donde se encuentra la situación que tienen que vivir los trabajadores que aparte de ser explotados en su trabajo en sus barrios, tienen problemas de delincuencia, inseguridad, limpieza social, jibarización y además muchos servicios públicos no llegan a estos barrios de periferia. La persecución política fue una constante en el 2015, donde 13 miembros del Congreso de los Pueblos fueron injustamente detenidos, además de ser maltratados por los medios de comunicación y las fuerzas policiales. Dejando muy mal situadas a estas personas injustamente capturadas y a sus familias, lo que no contarían los medios masivos de comunicación es que estos defensores de los derechos humanos, la libertad de prensa y de las mujeres, semanas después de su captura serían liberados por falta de pruebas y no consecución con el debido proceso, lo que desataría actos de solidaridad nacional e internacional con los 13 prisioneros. Este no fue el único caso en el 2015, pues continúan los atropellos contra el profesor Miguel Ángel Belprat, el líder agrario Hubert Ballesteros y miembros de la Fundación DOC, además de los 9.500 presos y presas políticas que continúan en las mazmorras carcelarias, siendo un desagravio para un país que se debate entre la guerra y la paz. Nosotros consideramos entonces que para avanzar en un espacio de construcción de paz, la justicia debe ser una garantía y no una actuación como se ha venido haciendo desde el día de ayer, de manera rápida, muy eficiente las autoridades para que sin siquiera desarrollar el juicio, salir a condenar en los medios de comunicación. Lamentable y deplorable esta circunstancia para lo que ha vivido el movimiento social y popular, que es una persecución permanente y en estos casos entonces aparecen obstáculos reales para que se haga justicia y para que el proyecto social pueda también participar en la construcción de paz en este país. No permiten el ingreso de los familiares para que vean a sus hijos, a las personas capturadas y solo permiten el ingreso de los abogados. A su vez, por ejemplo, hasta hoy solo va a haber la audiencia de imputación de cargos, es decir, no se conoce todavía en específico cuáles son los cargos o los delitos que se les están imputando a las personas detenidas y sin embargo, pues ya hay una condena pública violando el principio de presunción de inocencia y también de independencia judicial, dado que ya el presidente de la fiscalía dan por hecho cierto las acusaciones, entonces restringe realmente el concepto y la neutralidad que pueda tener también el juzgado 78. Hoy en Gente de Barrio nos encontramos en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, donde el recorrido territorial, la defensa de ambientes dignos y sanos para vivir son las consignas de diversos procesos barriales, populares y ambientales que están abanderando una propuesta conjunta que lleva como nombre Foro Socioambiental de la Media Luna Sur, que une propuestas organizativas de las localidades de la Ciudad de Bogotá. Vamos con la nota. Gente de Barrio, el corazón de un mundo que la gente que lucha no quiere que su esperanza la mate, personas que combaten en la calle a diario, gente que sí quiere vivir. Gente de Barrio, el corazón de un mundo que la gente que lucha no quiere que su esperanza la mate, personas que combaten en la calle a diario, gente que sí quiere vivir. Gente de Barrio. En las localidades de Ciudad Bolívar y Usme se realizó el recorrido territorial organizado por las colectividades que componen el Foro Minero Ambiental de la Media Luna del Sur. El recorrido tuvo como epicentro la Bogotá rural y profunda, en donde la minería, el mal manejo de las basuras, representado en el relleno de Doña Juana, y la belleza natural de la frontera rural entre Usme y Ciudad Bolívar, hicieron parte del espacio educativo, político y de reflexión que nos permitió conocer la ruralidad bogotana. Sus problemáticas y dificultades en una ciudad pensada desde la exclusión. Los recorridos territoriales han sido una estrategia que hace bastante tiempo se vienen desarrollando dentro de las organizaciones, pero que particularmente en este momento lo estamos haciendo para movilizar y concientizar a la gente para la participación del Foro Minero Ambiental, que tiene como propósito reconocer las problemáticas del territorio, sensibilizarnos frente a ellas y mirar alternativas populares para un nuevo ordenamiento de la ciudad. Lo que creemos es que hay que luchar, hay que organizarnos, hay que juntarnos, y pues creemos que a través de, obviamente, tener claro las propuestas que queremos de territorio, de juntarnos y de luchar, porque a nosotros nada nos ha regalado nadie, y entonces siempre ha sido todo luchando y creo que esa es la alternativa a luchar, porque este territorio sea un territorio que se conserve y además porque la ciudad sea un territorio digno para todos. Además, se dio la oportunidad para invitar a las comunidades y nuevos procesos que se acercaron al encuentro para que participen en el primer Foro Minero Ambiental de la Media Luna del Sur. El Foro Socioambiental de la Media Luna Sur es una iniciativa colectiva de varias expresiones organizativas del sur de Bogotá que enfrentan conflictos socioambientales. El objetivo central del foro es analizar las problemáticas que afrontamos los pobladores de los territorios del Tunjuelo, construir propuestas alrededor de esas problemáticas y construir colectivamente territorios para la vida digna. En el último mes de nuestro año 2015 nos llevamos una grata sorpresa. En la ruralidad colombiana, el 7 de diciembre, 300 habitantes y el comandante Pastoral Ape de las FAREP se daban encuentro en un acto de perdón y reconciliación en Bojayachocó, una región que ha sido cruelmente golpeada por la violencia y donde el Estado, paramilitares y FARC han tenido que ver. De antemano recordamos que la población exige que el Estado también pida perdón. Felicitamos la iniciativa de las FARC de pedir perdón y tener un acto de humanidad con esta población que ha sido tan golpeada por la guerra. Recordamos que estas imágenes son cortesía de la Agencia Prensa Rural y le agradecemos a ellos por el valioso trabajo que realizan con las comunidades campesinas de nuestro país. Yo parto de un principio. Hoy, sin defender a nadie, sin defender a nadie, se culpa a la guerrilla de la masacre de Bellavista, o de Bojayach, en otras palabras. Pero es que la guerrilla apenas no era culpable de eso. Los paramilitares tuvieron mucho que ver en eso. Si los paramilitares no hacen asentamiento en los pueblos, ellos hubieran tenido su enfrentamiento, pero fuera de las comunidades. Ahora, el gobierno nacional tuvo mucho que ver con eso. Se me da la sensación de creer que los paramilitares entraron a Bojayach con complicidad global. Porque al no haber sido así, entonces las fuerzas públicas del Estado, es decir, la policía que estaba en ese momento, había accionado frente a ellos. Y aquí en Bojayach no pasó nada con ellos. Aquí ellos llegaron como su rapero por su casa, la policía abajito y ellos arriba. Nosotros también hemos llorado con respeto y honradez por la muerte inocente de quienes esperaban misericordia, por los hombres y mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños. Hace 13 años que pesa en nuestros hombros el dolor desgarrador que les afecta a todas y todos ustedes. Hemos reconocido el hecho y reafirmamos un hondo pesar por el resultado nunca buscado ni querido. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelven a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Hoy, en nuestro recomendado del día, presentaremos el video del próximo Voces del Barrio del día 15 de febrero, donde realizaremos un homenaje al sacerdote y luchador revolucionario Camilo Torres Restrepo, en un justo reconocimiento que los colombianos debemos hacer a uno de los sociólogos más importantes de nuestro país y que en el 2016 cumple 50 años de haber caído en combate en la región santandereana de Patio Cemento. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad Creo que el pueblo obtendrá el poder de todas las maneras. Pienso que el pueblo, que es la mayoría, tiene derecho al poder. Lo mejor sería preguntarle a la oligarquía cómo va a entregar el poder. Si lo va a hacer de una manera pacífica, pienso que lo obtendremos de una manera pacífica, pero si lo va a entregar de una forma violenta, entonces nosotros lo conseguiremos de una forma violenta. Agradecemos a todos y todas las personas que se interesan por las noticias de los barrios populares y las regiones apartadas del país. Primero, por querer conocer la noticia desde abajo y segundo, por hacer parte de este proyecto de comunicación alternativa que crece cada día gracias a su apoyo. Además, enviamos un saludo a las organizaciones hermanas que desde su trabajo popular cuentan con el noticiero Barrio Adentro, a la Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos, al Foro Socioambiental de la Media Luna Sur, a la Asociación Campesina del Catatumbo, al Barre Caba TV en Argentina, a la Editorial Rodriquista en Chile y Antena Negra con quien estaremos presentando en su canal digital en Argentina nuestros noticieros en el 2016, y cómo no, a la plataforma distrital Unidad de Procesos Populares con quien contamos inclaudicablemente y de quien les seguiremos informando. De esta forma nos despedimos de todos y todas ustedes que nos acompañaron una vez más en nuestro noticiero Barrio Adentro. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro sitio web notibarrioadentro.wits.com slash notibarrioadentro Hasta una próxima emisión.